¡Suscríbete al canal! ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ah, eso es verdad Que ha sido hoy, es verdad, es verdad Voy a empezar a quedar con gente ya Yo la verdad es que mi cumple también Que fue hace Dos días No hice nada saliendo y así Me quedé en casa y eso Porque es que de verdad que hacía 38 grados I prefer in the rain It's so shooting Yeah Yeah Por momentos se ha olvidado Sí, hace dos días El 6 fue Somos olleo Roo Sí Andri, muchas gracias El trueno Está cerrado o... Gracias Sí, eso es la lluvia del trueno Joder, pues felicidades atrasadas Estamos ahí cerca de ellos Pues sí, muchas ya te he dicho Pero felicidades otra vez a ti también Muchas gracias Está guay cumplir en verano Así no había que llevar bizcocho a clase Aunque qué guay Se agradecía cuando alguien llevaba bizcocho a clase Bueno, no sé si a vosotros os han llevado bizcocho a clase Pero... Gracias trueno por interrumpirme Mejor Me está como diciendo Cállate ¿Qué estás diciendo de bizcochos? ¿Qué estás diciendo? Andri Yo con 38 grados Ando paseando en bicicleta Wow 30 es que eso es mortal De verdad Gracias Y sí, es verdad Que cumplan Eso Es que Wow, yo me acuerdo en concreto De un bizcocho Que éramos como 30 en clase Y era un bizcocho cuadradito Así, o sea, no muy grande Y me tocó un trocito súper pequeño Y fue como que me iba comiendo muy Poco a poco Porque estaba súper bueno Y yo no podía repetir Porque no había bizcocho para todos Y era como Mi cumple suele coincidir festivo ¿Es... ¿Cuándo era Dito? Odiseos está en directo Está aquí conmigo De bizcocho Total Pero qué guay Y una vez Una compañera trajo Trufas De estas que son como Bombones Como chocolate Y estaban tan ricas también Luego todos los dientes Así con chocolate Jeje Lo bueno en cumplir en verano Es que te salvas Y que te mojen Ese Ese El día del padre Joder Qué casualidad Creo que vuelve a llover fuerte El sonido de llover es súper elegante A mí también Me encanta montón Si se corta Pues sí Si algo Algo de eso No os asustéis Si de repente desaparezco Bueno Si desaparezco yo como tal En plan Pues sí Pikachu Pikachu Su rayo Pikachu Este Pikachu pica voy a hacer un poco de topping tengo que empezar a leerme este libro ya Javier Montralpark, muchas gracias si, no hay más, me hago acá ay que bueno podemos ser compitrinos o no y y y y y y y y y buen momento, que creo que se me va a escuchar mejor si hago esto creo que os di mejor pubconcer, muchas gracias y y y y a vosotros os gustan las tormentas gracias gracias, Tanek gracias, gracias 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 ay que se me corta me gusta la llover pero no me gustan las goteras que ocasionan si eso a veces es un problema yo una vez tuve goteras en casa y es una mierda la tormenta depende del día si, hombre, es verdad si tienes la tormenta depende del día si si tienes cosas que hacer y de repente te llueve no mola tanto a mi también, Néstor es una maravilla una maravilla eso también es importante, Andrés si es que huele, huele súper bien tenía nombre, no el olor después de la lluvia no me acuerdo como era se me ha dormido una pierna pero se me ha dormido también no como esas veces que pincha sino como que se ha quedado como así que no es muy molesto un sonido raro yo gritando yo gritando yo gritando es que estoy comprobando mi sonido un momento vale, todo correcto cuando llevas en el mundo de Twitch pues medio año una cosa así si a veces hago raros sonidos, sonidos raros somos tres personas que nos gusta los de lluvia no sé no sé si 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 no no he dicho nada no sé que estáis diciendo con esos coros no sé a ver si 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 que música me gusta escuchar Ay, Dios, ¿por dónde íbamos? Me gusta la música, también queda Siempre me quedas con la duda cuando no terminas la oración Es que, perdonad Mamá, tengo miedo yo también Es de terror No Ahora yo también, pues imaginaos, yo lo he oído mucho más Además es que, oh Dios, oh no, otro Otro Muchas gracias Sí, total Dios Dios mío, chicos ¿Cuál es el libro que he usado para el tapín? Se llama El poder de la hora No me lo he empezado No me lo he empezado, pero bueno Pero bueno No, no soy gamer Soy ASMR artist No, tampoco, no sé, no sé qué ruido Eso es la lluvia de trueno Ay, Dios, ay, Dios Hablando de trueno, ¿te lo he escuchado? Sí Algo he escuchado, alguna sí Pero, oír Es que los rayos son peligrosos Porque, bueno, puede pasar cualquier cosita Si te cae en un campo o te puede hacer fuego Perdón, estaba jugando ¿Qué quieres decir? Pues que está lloviendo mucho Y hay tormenta Seguro que se está yendo No estoy tan segura Pero creo que suena menos fuerte Un poquito Antes ha llovido súper fuerte O sea, caía en plan Muchísimo Se ha llegado a guardar y escuchan Ya, ya A saber En serio, sí No veo mucha cosa Me encantan las Oh, muchas gracias, Sanic Muchas, muchas gracias Con SMS y con truenos con temáticas Cuentitos de terror ¿Queréis cuentitos de terror? Pero la gente de aquí igual quiere dormir Voy a haceros una encuesta Para sacar de dudas Sí Entonces eso Si queréis historias de miedo O algo No sé muy bien dónde darme a sacar Pero Ya me das apaño Ay, Carlos, gracias Como de miedo Pues historias Oye, ya me estoy en paranoia No sé si he oído la puerta abrirse Ay, Dios Este sí que va a sonar mucho ¿O no? Bueno, sí Pero que me ha ido mi novedad cara ¿Habéis visto eso? Creo que voy a cerrar un poquito la ventana Si no os importa Dios mío Dios mío Ay, qué bien Ojo Has bajado más la luz y todo ahí He puesto Es que estoy ahora con otra pantalla Entonces está más oscuro O sea, con otro fondo de pantalla Me encanta Me encanta Dos tronos seis Pero, oh my god Qué miedo, exacto Yo no me asusto Realmente Juegos de terror Con la luz apagada Oh, Dios Yo creo que eso sí que no me atrevo a hacer No me acuerdo, Néstor No me acuerdo, Néstor ¿Qué pasó, Andrés? ¿Qué pasó? Unas pantuflas Pantuflas, ¿no? Sí, unas panguflas Panguflas Me pienas de favor Como El Pokémon papá Muchas gracias Azael Gracias ¿Alguna anécdota extraña? ¿Alguna experiencia? Oh, Dios mío Pues mirad A mí me ha pasado Muy, muy misterioso Siempre Que es que yo Llevo las gafas puestas Me meto en una habitación Y de repente Ya no sé dónde las he dejado O sea, desaparecen solas Os lo juro Gracias, Pervos Eras muy chistosa No sé cómo Pero lo que estás haciendo ahorita Me alarga Me alegro Es que he andado Terminando un ensayo Y pues tenía las orejas Chócate pequeño Así que se te acerquen así De repente Da mucha miedo Mi hermano siempre en mi casa Fé cosas O no Puedes hacer esto En el recomecito Ya no, porque Tienes que hacer una especie A ver Tienes que hacer A ver si sigue lloviendo Ahora es muy relajante Tienes que hacer Y Néstor Eso también da bastante más rollo Tienes que hacer Ya lo he leído Panguflas Me ha dado miedito Sí, tengo Instagram Y también tengo YouTube Está toda la información abajo Otra Ya son las doce No entiendo cuánto rato pasó aquí Se me pasó volando Yo creo que una vez me estuve 4 horas O 5 Gracias es Max Gracias, la verdad 12 horas es que me muero Gracias 12 horas de 24 es muchísimo Hora de vivir Hora de vivir Gracias, Mayuran ¿Por qué dice buenas en femenina? No, no, no Buenas es femenina Y buenos es masculina Ya me uní, perfecto Me estoy empezando a dormir, perfecto Julio Ok, gracias amiga You're welcome No, no, no No, no, no No, no, no No, no Sí, papá, eso es muy genial. Estoy aprendiendo inglés también. Gracias, Valle. Ahora mismo no hablan, pero gracias. Hi, Flexa. Todos los días haces límites o haces cosas. Mira, el anterior ha sido cantando. Normalmente hago esas dos cosas. Soy Silvia Inus y... Otra vez a mí, mira la hora de comer. Claro, es que ahí es muy prontito, sí. ¿Sabes qué es lo más lindo de esto? Es lo que haces con pasión y eso se agradece, Silvia. Muchísimas gracias, Carlos. Es que cuando recibo tantas cosas buenas vuestras, yo claro que lo hago con muchísima ilustración. Tipen, tipen, tipen. ¿Te gusta conversar? Sí, la verdad, es que sí. Yo no sé si a vosotros os gusta más el ASMR que sea simplemente ruidos o con la voz también. Pero ya el chatín hace mucho que no hago, la verdad. No sé si a vosotros os hagas el ASMR que cante. Ok, ok. Todo, que hagas de ver, hay que cante. Regresaste. Bien, decíndete. Con la voz, me gustan voz, que hables con nosotros y sonidos Yo creo que es más entretenido además así Si puedes escuchar a alguien hablando Qué raro se me hace mirar a cámara Queda raro Es que además voy sin gafas Toco la guitarra, bueno, he estado intentándolo Turia, muchas gracias Ahora sí ya me voy, vale Descansa Y en tu cumpleaños te hago especial Ah, bueno, estuve como hasta las 2 de la mañana Bueno, eso fue bastante especial Aunque he visto, lo he visto No sé muy bien cuándo, pero no creo que termine en termina Gracias a ti, hola, ya ves No, no tengo mascota Me encantaría el gato Bueno chicos, me parece que me voy a ir despidiendo Que ya me estoy quedando con el culo plano de estar tanto rato sentada Espero que os hayáis pasado súper bien Y que durmáis muy muy bien también Que tengáis muy buena noche Muchísimas gracias otra vez A todos por haber estado Os mando un montón de abrazos Para todos, para todos y para todas Muchísimas gracias a todos Y a todas Buenas noches Descansa Gracias, gracias Adiós 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 ¡Gracias!